No me gusta el segundo lugar Lo mejor es tener el primero Si de amores se trata mi amigo Que con gusto me digan te quiero Y hablando de lo material Que en mi bolsa no falte el dinero Desde niño soñé con triunfar No por eso me siento en la luna No me burlo de aquel que no tiene Al contrario le brindo mi ayuda Porque quiero que el día que yo muera No golpeen maldiciones mi tumba Muchos tienen y no dan un pan Ni siquiera un saludo de afecto Yo no sé que se pueden ganar Si caminan sembrando a desprecio Pero a mi si me quiere mi gente Me saluda con gusto y respeto Yo me dije si voy a la lucha Es que puedo ganar la batalla El que quiera llegar a la meta Le tendrá que poner muchas ganas El trabajo se busca temprano No te quedes durmiendo en la cama No se crean que me pongo de ejemplo Ni tampoco que estoy presumiendo He luchado a diario en la vida Para darle a la gente que quiero No me gusta el segundo lugar Lo mejor es tener el primero